en esta ocasión vamos a revisar algunos signos del cáncer de mama que no podrían pasar por alto todo el mundo suele hablar de la importancia de detectar los bultos en los senos lo antes posible pero sabía usted que hay una serie de síntomas de cáncer de mama que son menos conocidos y que podrían no aparecer en un autoexamen o en una mamografía y aunque la enfermedad se descubre más comúnmente al detectar un bulto durante una mamografía existen otros signos y síntomas que son menos conocidos de este cáncer de mama y que las mujeres deberían tener en cuenta como primer signo está la secreción del pezón una secreción inusual del pezón pudiera ser un indicador de que algo anda mal en el seno la secreción sanguinolienta o rosada y por lo general sólo en un lado podría indicar la presencia de cáncer en el tejido mamario esto especialmente si es persistente como segundo signo están los cambios en la piel los cambios en la piel son en realidad uno de los signos menos conocidos y más comunes del cáncer de mama el grosor y el enrojecimiento de la piel junto con un poco de inflamación o hinchazón se torna como la piel de una naranja esta es una señal se ven hoyuelos donde están los folículos pilosos como si fuera una verdadera naranja las diferencias en la piel como el engrosamiento la formación de hoyuelos y la y los cambios de color pudieran indicar la presencia del cáncer de mama inflamatorio como un tercer signo están las costras en el pezón el enrojecimiento la descamación la formación de costras o la descamación del pezón o la aureola podrían ser un signo de la enfermedad de paguet que puede ser una indicación temprana del cáncer de mama los cambios en la piel de los pezones a menudo parecen condiciones más benignas y la podríamos confundir con psoriasis o con eczema pero éstas no responden a los tratamientos tradicionales para esos problemas y en cambio suelen empeorar como cuarto signo está el aumento en el tamaño y en la forma de los senos un seno agrandado particularmente si la hinchazón se limita a un solo seno o un cambio en la forma de éste podría indicar problemas dentro del tejido una forma inusual en la que el contorno se encuentra distorsionado y hay un bulto en una parte del seno podría ser un signo de cáncer se podría sentir como un bulto pero también podría ser simplemente una región del seno que se siente mucho más firme y realmente no puede sentir el bulto que está adentro a menudo también se vuelve más pronunciado cuando se mueve en diferentes posiciones como quinto signo está el pezón invertido un pezón que se ve plano o invertido así como un pezón que apunta en una dirección diferente a la que tenía antes podría ser un signos un signo de cáncer de mama en lugar de apuntar directamente hacia afuera o hacia abajo el pezón ya no mira en la misma dirección sino que a un lugar diferente un pezón plano o invertido es otro signo de la enfermedad de paguet y como sexto signo están aquellos puntos rojos o calientes los puntos rojos o calientes en el seno que a veces cubren todo el seno podrían ser indicadores del cáncer de seno inflamatorio si bien los puntos rojos o calientes también podrían indicar una mastitis que es una inflamación del tejido mamario y sucede cuando hay una infección que se experimenta con mayor frecuencia durante la lactancia es necesario saber que los síntomas de la mastitis generalmente van acompañados de fiebre los puntos rojos o los puntos calientes sin fiebre y que persisten y no mejoran también podrían significar la existencia de un cáncer de mama es importante recordar que estos signos y síntomas también podrían indicar otros problemas benignos que no son cáncer de mama pero es fundamental para las mujeres controlar los síntomas y actuar si estos no desaparecen y para aquellas mujeres que ya han tenido cáncer de mama puede ser aún mucho más difícil distinguir lo que es inocuo de lo que es maligno en ese caso es particularmente crucial hacer un control de los cambios que suceden en los senos y alertar a su médico cuando algo no se ve o no se siente bien pase lo que pase el consejo prudente a las mujeres es que presten atención a sus cuerpos y se realicen autoexámenes y también mamografías con regularidad y si fuera que notaran algo que está fuera de lo común deben informar inmediatamente a su médico ahora gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre estos signos del cáncer de mama esto ha sido todo por el momento y recuerde que educándose usted puede cuidar mucho mejor su salud y que tenga un excelente día